¿Qué es encontrar a Edgardo? Bueno, recuerdos de trabajo, recuerdos de trabajo de la época en la que juntos peleábamos por incorporar jubilados al sistema jubilatorio. Hicimos un gran trabajo que permitió en su momento más de mil abuelos de salto en el sistema jubilatorio. Así que para nosotros es un buen recuerdo y además es la posibilidad de también ratificar la idea de pluralismo, la idea de construir abriendo los brazos, la idea de pensar más en el futuro que en el pasado de la Argentina y la idea de empezar a transmitir que necesitamos corregir el rumbo de la Argentina, que necesitamos trabajar por los dos o tres ejes que sentimos que hoy el ciudadano de a pie está esperando que resuelva la política. Así que con mucha alegría. ¿La gente pide en la provincia? No, creo que los dos grandes temas sobre los cuales tenemos que trabajar son la lucha contra la inseguridad y el trabajo como valor de dignificación de la persona. Tenemos que animarnos en la Argentina a transformar los planes sociales en planes de empleo, a darle capacitación laboral a la gente, a sacarla de la condición de rehén de muchas veces el piquetero, el puntero o el intendente que usa el plan para tratar de llevar de las narices a la gente y tratar de convencer a todos de que la mejor forma de preparar el retorno al mercado de trabajo y de no cristalizar la pobreza en nuestra provincia, es precisamente dándole la posibilidad de capacitarse para volver al mercado de trabajo a aquel que quiere trabajar y que necesita que su plan se transforme en una herramienta de capacitación laboral. ¿Por qué no aceptó la unión del Peroni? No, porque la Argentina lo que necesita es la unidad de todos aquellos que defendemos el trabajo, de todos aquellos que peleamos para que los trabajadores y las pymes no paguen más impuesto a las ganancias y quienes convocan a la unidad fueron los que más aumentaron el impuesto a las ganancias en la Argentina, de todos aquellos que peleamos por el hacer sin robar, en un país en el que gran parte de la dirigencia política está cuestionada, aún en el hacer por la corrupción, creemos que el desafío del futuro es marcar una dirigencia política que haga, pero que además tenga la posibilidad de caminar por la calle sin cuestionamientos y no de caminar los tribunales. Y eso para nosotros es fundamental, el peronismo, el progresismo, el desarrollismo y sectores del radicalismo, como aquellos que representamos al campo popular en la Argentina, que de alguna manera tenemos la obligación de mostrar una alternativa, un gobierno que mira solamente a los sectores concentrados de la economía, que no privilegia a la pyme y privilegia a las grandes empresas, que no le da crédito al comerciante, pero le da crédito a los bancos internacionales en la Argentina, que no baja la tasa de interés del descubierto del comerciante, pero que le paga buenas tasas de interés a los que vienen desde afuera a colocar plata en las LEVAC. Le tenemos que, de alguna manera, mostrar a la sociedad la construcción de una alternativa que nos permita privilegiar el trabajo, defender lo nuestro, proteger a las pymes, proteger al comercio, proteger al mercado interno que es el que mueve el 80% de la economía argentina. Y eso se hace sobre la base de una economía sana. Yo no creo que en ese sentido Moreno o Kicillof sean una buena receta para el futuro de la Argentina. Yo creo que la baña es una buena receta para el futuro de la Argentina. Y me parece que, en todo caso, la unidad de los peronistas, de los progresistas, de los democristianos, de los desarrollistas, se tiene que dar dándole a la Argentina un plan de desarrollo y no simplemente dándole fueros a aquellos que necesitan protegerse de las causas en tribunales. ¡Gracias!